Volvió a Sequeira como último hombre, era Marín, disculpí, ¿no? Y en el remate, goooooool! Goooooool! Lazo de Freddy García, la tranquilidad del Primo y de Gilberto. Guatemala en un cuarto de hora, hacía dos goles. Y empezaba a asegurar la victoria frente a Costa Rica. ¡Qué bien le pegó el zurdo Freddy García! ¡Un golazo! Sí, sin duda, por el movimiento ahí. Gira sobre su propio eje y después le pega. Aquí la vamos a ver una vez más. Una buena triangulación también. El giro, el zurdazo, un golazo definitivamente del jugador. Hace 20, vamos a cumplir 20 años de ese partido. Ahí está la definición muy buena y el balón arriba de la barrera. A lo Freddy García, vean lo delgadito que era Freddy. Le quedaba enorme la pantaloneta, pero tenía enorme. El 1 a 0 de Guatemala, después el tiro libre, Freddy García convertió un golazo. Al minuto 26, Guatemala. Y el empate se iba a lograr vía penal ejecutado por Freddy García. Guatemala decepcionó con este empate de 3-3. Con pierna izquierda, creo que la pelota va a ir a la izquierda del arquero. ¡Viene Freddy! ¡Uy, gol! ¡Un gol, 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 gol! Con burla incluida para el arquero, porque siempre que al guardameta le tocan una pelota así en un final, prácticamente es una ofensa para el arquero que no tiene argumentos ni nada que decir. Lo cobró de fantasía y lo cobró excelente Freddy García. Un cachetazo para el meta, con arte, si parecía más un villarista que un ejecutante. Lo obliga con el movimiento a hincarse y el balón mansito entra casi por el centro del pórtico. Cuando el arquero ya se... Y finalmente Freddy García, cuando faltaba un minuto, con esa media vuelta de zurda, con ese enganche, lograba el tercero, el de la victoria, el de la gloria para esta Guatemala, que por primera vez se consagra campeón en un torneo de Centroamérica. ¡Se lo merece!